¡Gracias por ver el video! Y creo que vamos a tener que seguir dialogando entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, como lo hemos hecho hasta aquí, pero siempre con la idea de nuestros principios fundamentales, que es luchar y seguir luchando por nuestro querido llamado San Rafael. Sabíamos que era una elección difícil, que nuestro pueblo tiene necesidades que no se han podido resolver en estos dos años, en estos últimos dos años de gobierno no se pudo cumplir con las expectativas de poder tener la heladera llena y muchas cosas que nuestra fuerza política se comprometió. Y esta es una realidad que tenemos que asumir, porque si no entendemos el mensaje, es lo peor que nos puede pasar. Así que bueno, esta es la idea, nosotros como municipio seguir trabajando, mejorar, mejorar todos los días, que es lo que el vecino necesita. Nosotros no podemos resolver que el vecino se sienta defraudado por una cuestión económica de su bolsillo, pero sí podemos ayudarlo. Y ahí es donde tenemos que estar. Yo nunca creo en las renovaciones, no creo en tirar viejos por la ventana y que lo nuevo siempre es mejor, porque la historia ha demostrado que no es así. Entonces, me parece que en definitiva lo que se necesita es cambiar el método para interrelacionarse con todos los sectores de la comunidad. Es una elección legislativa que no ha modificado nuestras proporciones legislativas que ya teníamos. Liliana Paponet va a ocupar el lugar de Omar como diputada nacional. La proporción de legisladores provinciales se cubre y los concejales quedan exactamente igual con el consejo, tenemos resguardada la mayoría. Así que lo nuestro es simplemente trabajar. En función del resultado que hemos obtenido, la compañera Liliana Paponet va a reemplazar a Omar en la Cámara de Diputados de la Ciudad 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 de la Ciudad. La proporción de nuestros representantes en la legislatura provincial se mantiene como tal y nuestra fuerza política sigue manteniendo a la mayoría en el Consejo Deliberante. Gracias.